las 11 y 11 os deseo que paséis un día precioso seguir preguntando que yo seguiré contestando causar dolor es encerrar a alguien en una habitación y no querer saber nada de esa persona eso es causar dolor este vídeo es un vídeo para que le deis mucha difusión y para que se pueda ver por todas las redes sociales como bien habéis visto chayo moedano hacía una ronda de preguntas por su portal de instagram y rosario moedano se pronunciaba sobre entiendo que va por eso el terrorífico infierno terrorífico infierno que ha tenido que pasar rocío flores y david flores con rocío carrasco y con fidel albiar madre del amor hermoso la que han tenido que pasar esos niños según salen ya nuevos testimonios como el de rosario moedano sabéis que hasta ahora sobre este tema pues bueno básicamente el que había dicho cosas más fuertes pues era amador moedano no que rocío carrasco y fidel albiar encerraban a rocío flores en una habitación a oscuras y los forzaban a entrar en esa habitación como como son menores de edad pues hacen con ellos lo que quieren aunque a eso a lo que me refería yo con un vídeo que publicó el otro día en la verdad digital que luego hay malas interpretaciones por ahí pero bueno no vamos a hacer casos de comentarios a oídos sordos palabras necias como dicen o palabras necias o oídos sordos no bueno pues hay una usuaria carrasquista que le dice textualmente ahora voy a enseñar la respuesta de rosario moedano enseña por redes sociales a los hijos de tu prima para causarle dolor y rosario moedano ni corta ni perezosa le responde con este demoledor bombazo hacia rocío carrasco fidel albiar y a todo el sector fucsio carrasquista esto nos demuestra que hay gente gilipollas desde primera hora de la mañana tú sí que causas dolor de hecho yo no enseño a nadie en mis redes sociales para causar dolor causar dolor es encerrar a alguien en una habitación y no querer saber nada de esa persona eso es causar dolor eso es causar dolor piénsalo hija o hijo no tengo ni idea de quién eres pero a demostrar pues eso que hay muchos gilipollas en el mundo ole por chayo moedano o sea le pregunta enséñalo por redes sociales a los hijos de tu prima para causarle dolor y rosario moedano con dos ovarios por eso quiero que comparta ahí este vídeo al máximo también si no estás suscrito a este canal suscríbete por favor rosario moedano le le responde con un demoledor mensaje eso sí es causar dolor encerrar a a cerrar a una persona en un cuarto y no querer saber nada de ello eso sí es causar dolor ella evidentemente no lo ha dicho para evitar demanda y cosas de esas pero yo estoy convencido que ya sabemos todos por qué lo ha dicho recordaros que amador moedano ya lo contó en el de luz no que encerraban a los niños cuando cuando eran pequeñitos en una habitación oscura y no querían saber nada de ello gracias a dios a que hay personas como rosario moedano que le echan dos ovarios al asunto y que venga lo que venga de hecho aquí nosotros cree creo que somos el único canal que publicamos este tipo de cosas porque todos los demás no lo dicen o si dan la noticia la dan así como con miedo no por eso somos yo diría que de los canales más valientes que hay hoy en día en youtube españa de la prensa del corazón que nos atrevemos a publicar este tipo de cosas que muchas veces los titulares pueden ser escandalosos sí pero se trata de decir la verdad y la verdad que cuenta rosario moedano y amador moedano su verdad y obvia decir una cosa y mejor que estas personas que son familia directa de rocío carrasco no lo va a saber nadie y que son familia directa de rocío flores y de david flores que dijo rocío flores el día que hace hace aquí hacia españa y cuando rocío flores decía esa ese tipo de cosas y afirmaciones por algo sería mira por dónde ha salido a la luz el testimonio de rosario moedano que afirma lo que ya contó amador moedano ya son dos testimonios que están haciendo rosario moedano en este caso insinuaciones que a esos niños los encerraban en una habitación sino porque rosario moedano va a hacer este tipo de comentarios claro esto a la marea fusia como yo digo siempre le hierve la sangre porque ellos quieren que el mínimo de personas posible se enteren del infierno que vivió supuestamente rocío flores y david flores pero gracias a dios hay personas valientes que no con todas las consecuencias que no atrevemos a hablar de este tipo de cosas otros intentan dar la noticia de una manera más suave lo que sea pero no aquí somos palientes y aquí contamos las cosas tal y como la cuentan los protagonistas que ha dicho rosario moedano encerrar a dos niños en una habitación no exactamente así pero lo ha dejado caer encerrar en una habitación a una persona y no dejarla salir eso sí ha hacerselo pasar más a una persona evidentemente no hay que ser muy inteligente de quién sabemos a quién se está refiriendo dos testimonios ya ahora el que lo quiera ver que lo vea y el que no que no lo vea que siga con su ceguera que siga viendo las cosas como ellos creen y ya está pero rosario moedano no va a decir este tipo de cosas si ya no tiene una seguridad ni ella ni amador y yo me creo tanto amador moedano como a rosario moedano pero vamos totalmente totalmente vamos que mañana me dicen poner la mano en el fuego de que este testimonio es verdad y digo sí sí es verdad que tu fuerza a unos niños a entrar a una habitación según cuentan los testimonios y encerrarlo ahí no quieres saber nada de ellos pues qué triste de verdad suscríbete si es la primera vez que está en este canal y nos vemos en próximos vídeos